La estrella de HGTV, Christina Haack, nos sorprendió a muchos al revelar que estaba en otra relación semanas después de su divorcio. Pero Haack explicó desde entonces que el hombre con el que estuvo pasando el tiempo es perfecto para ella, por lo que tal vez no es sorprendente que Joshua Hall le propuso matrimonio solo dos meses luego de que Haack confirmara su relación. Haack se casó dos veces antes, con Tarek El Musa y Anne Anstead. A diferencia de los dos ex maridos de Haack, Hall no tiene una amplia presencia en las redes sociales o en la televisión. Aunque la pareja se conoció en una conferencia inmobiliaria, Hall no se forjó una carrera en los realities como Haack. Por lo tanto, fue un reto para los fans de Haack averiguar mucho sobre el nuevo hombre en su vida. Aquí te presentamos al hombre con el que Haack pasará por el altar por tercera vez. Una de las razones por las que Christina Haack y Joshua Hall congeniaron tan fácilmente podría ser que, al igual que Haack, Hall trabaja en el sector inmobiliario. Él es agente inmobiliario en Spyglass Realty en Austin, Texas. En su biografía en el sitio de la agencia, Hall comparte que se mudó a Austin en el 2017 para obtener su licencia de bienes raíces en Texas, explicando, Quería seguir compartiendo todas las cosas buenas que hacen que Austin sea tan especial para aquellos que están considerando comprar una casa aquí. Otra razón por la que Austin, Texas se siente como un hogar para Hall es que en realidad nació en la base militar de Fort Hood, que se encuentra a solo una hora al norte de la ciudad. Todavía no se sabe si Hall y Haack vivirán en Austin luego de casarse. Antes de que el nuevo prometido de Haack se dedicara al sector inmobiliario, tenía una profesión totalmente diferente y trabajaba como agente de policía en el sur de California. En su biografía de Spyglass Realty, Hall explica que creció en una familia de militares y que se mudaba mucho. Finalmente, la familia decidió establecerse en el sur de California, donde Hall se crió junto a sus dos hermanas. Hall se convirtió en agente de policía a los 21 años, pero su carrera terminó luego de 16 años en el campo por una serie de lesiones en el trabajo. Aunque Joshua Hall aún apareció en un reality, dos miembros de su familia no son ajenos al medio. Al igual que Christina Haack, sus hermanas Stacy Adams y Jessica Hall aparecieron en varios programas de telerealidad. Stacy fue conocida como Stacy la Camarera en dos temporadas de The Hills de MTV e incluso apareció en Vanderpump Rolls. Mientras tanto, Jessica es la mejor amiga de Kendra Wickinson, de The Girl Next Door. Stacy pareció dejar atrás su carrera en los realities, ya que celebró el nacimiento de su segundo hijo en el 2020. Jessica es la copropietaria de la empresa de cuidado de la piel BB Lifestyle y la fundadora del sitio de paternidad Sleepless Mom. Además, Jessica Hall es amiga de Heather Rae Young, la prometida de Tarek Elmoussa, el primer ex marido de Christina. De hecho, Heather se unió al podcast Flashbacks en agosto de 2020 como copresentadora de Jessica, pero acabó dejándolo en febrero del 2021 por motivos que no trascendieron. Aunque se habló mucho del hecho de que Christina Haack se casó y divorció dos veces, se prestó menos atención al hecho de que Joshua Hall también se casó y divorció, y que su divorcio finalizó apenas unos meses antes de que se le relacionara por primera vez con Haack. Cuando Haack reveló que ella y Hall estaban saliendo en julio del 2021, numerosas publicaciones afirmaron que ambos ya estuvieron saliendo por unos meses. The Sun también afirmó que Hall no se mudó de su casa con su ex esposa Chelsea Baker hasta febrero del 2021. Un amigo dijo a The Sun que fue duro para Baker ver la relación de su ex marido con Haack tan públicamente, revelando, Era una boda de cuentos de hadas y parecían la pareja perfecta. Él terminó de la nada y a ella se le rompió el corazón. Una segunda fuente también afirmó a The Sun que el divorcio no era deseado por ambas partes, diciendo, Todo lo que puedo decir es que una persona quedó muy, muy herida. Hasta ahora, ni Baker ni Hall hicieron comentarios sobre su divorcio. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas de AGTV vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.